Aunque los insultos finalmente llaman la violencia en los estadios y uno preferiría que no existieran en el fútbol, son un hecho de la causa. Están ahí. Y hay algunos que son muy creativos y especialmente graciosos. No, no, no estamos creciendo nada. Estos son los cinco mejores insultos de cancha. Mi amigo Marcelo Benedetto, ¿cómo te va? Estaba en el estadio de River haciendo trabajo para Fox Sports, reportando. Y la hinchada de River, que lo reconoce, le empezó a gritar. Escucha, escucha esto, a ver. ¿Escuchan? Sí, 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 bueno, te reconocieron. A ver, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? Se estaba acordando de mi familia. Ahí está, ¿ves? Qué lindo, ¿no? Muy bien, y usted está muy contento con esto. Gracias, sí, sí, agradezcalo, porque es una buena onda que haces. Es el cariño de la gente. Pero no fue suficiente. Además, le declararon estas lindas palabras respecto a su relación profesional con Fernando Niembro. Se viene otro canto después. Ahí viene, ahí viene. ¿Cuál es? ¡El tiempo de la puta! Bueno, ahí está. Ahora mismo. Bueno, ahí está, listo. Esperamos por los poderes de River acá. En cualquier momento van a salir, ¿eh? Bueno, bueno. Gilberto Palacios en Universidad Católica es recordado irónicamente como Golberto. Malo, malo, malo. Y está este video de un gol increíble que se pierde contra Ñublense como reflejo de la genialidad del hincha ante estas situaciones indescriptibles. En el puesto 3, la vieja de Banfield, la señora Marta, que con sus amigas se fue de lengua. Y estos son los mejores momentos, sus grandes éxitos. Debería ser un CD, un cassette. Un disco para la vitrola, la vieja. Se descargó con Leandro Somoza. Se descargó con Lucas Viatri. Pero con el que fue más duro fue con Darío Spitanich. Un hombre algo excedido de peso. Bastante excedido de peso que encara solo a la barra de boca. Por Choro. Se lleva toda clase de impropenios y de chistes bastante ingeniosos. Hasta la gente que estaba al lado de él se reía. ¡Andá a la cancha, bobo! ¡Andá a la cancha, bobo! El primer lugar para este hallazgo. Final de Chile-Holanda en el Mundial 2014. Chile había perdido 2 a 0. Robben fue protagonista, pero este hincha no quería soltarlo. ¡Chetumare! ¡Pero, no! ¡Cagón, culiao! ¡Heneider! ¡Cagón, culiao! ¡Cagón, conchetumare! Le dio a Robben. No paraba de putear a Robben. ¡Hijo de puta! ¡Cagón, culiao, Heneider! ¡No tenés huevos, conchetumare! Hasta que un pelado que se cruzó por ahí se llevó esta gratis. ¡Vos también, pelado conchetumare! Este tipo de episodios abundan, YouTube. ¿Hay alguno que sea tu favorito? Comenta con nosotros y suscríbete.